La señora presidenta se va a abrir el debate. Belkis, hola, qué gusto. Bienvenida a esta transmisión conjunta de los medios legislativos. Gracias, Nancy Montero. Saludos, amigos. Así es, se abre el debate, intervendrá una persona por bancada y ahora lo hace el asambleísta Jaime Oliva. A todos los medios de comunicación, buenos días. Ciertamente la patria es geografía y vida. De esta patria hay que hablar hoy día. De una patria que vibre y que respete. Una patria que no confunda servicio con explotación y progreso con sacrificio. Una patria en la que los productores tengan precios justos, los jóvenes tengan oportunidad de trabajo y los niños una sonrisa floreciendo en sus rostros. Una patria en la que no se mienta más en nombre de la democracia, que no se violente derechos humanos en nombre del orden, que no se robe más en cuenta del progreso. Pero esta patria duele con ciudadanos. Duele en este instante, cuando se escucha la pobreza por causa de la corrupción. El Estado se arma con ciudadanos desde abajo, desde nosotros, desde la fuerza de los campesinos e indígenas, obreros, trabajadores, maestros intelectuales y profesionales. Desde ahí se construye una patria. Queremos un Estado donde nadie sea perseguido por sus creencias políticas, convencidos de que las personas no pueden estar por encima del Estado, ni se debe sacrificar la democracia constitucional por el poder. La gente de nuestro Ecuador necesita que le permita ser, no que le den, sino que le reconozcan que aceptemos su capacidad, su valentía, su generosidad. Por eso exigimos un cambio donde exista empleo, trabajo, seguridad, vivienda, agua potable para el pueblo ecuatoriano. Un filósofo dijo que el hombre es la medida de las cosas. Yo me arriesgo, compañeros asambleístas, a decir que la mujer es la medida del hombre. Si la mujer se hace grande... Tranquilos. Dejen terminar, queridas. En el uso de la palabra el asambleísta Jaime Oliva. El hombre se engrandece. Si la mujer se empequeñece, el hombre se hunde. Mi reconocimiento a mi provincia de Cotopaxi, al movimiento indígena a la cual me debo y al pueblo ecuatoriano. Saben las organizaciones del pueblo indígena que mi conducta durante mi trayectoria ha sido la defensa de los derechos humanos. Por eso, finalmente, señora Presidente, en este día debo decir el pueblo debe defender la patria. No al funcionario, no a las personas. Hay que defender con honor, con dignidad la patria, la democracia, la libertad, la solidaridad y una justicia mejor para días mejores, señora Presidente. Muchas gracias, señora Presidente. Muchas gracias, señor.